Bueno mis amigos, pues creo que estoy viendo una víbora de cascabel Está debajo de esa roca Bueno, solo se alcanza a ver parte de ella de este lado, no sé si... Bueno, se encuentra de este lado, debajo de esa roca Está asomando parte de su cuello y su cabeza, se podría decir Y me parece que es una víbora de cascabel con la negra, la Crota Lusmolossus Está justo acá, no sé si la pueden observar amigos Creo que tendré que mover esta roca para ver si la puedo sacar o... Intentar sacarla con el bastón Veamos, ajá No, no pude, está... Bueno, se movió bastante rápido y no la pude jalar Así que procederé a voltear esta roca para poder sacarla Y esperemos que no me pique, ¿no? Bueno, amigos, pues aquí la tenemos Es un ejemplar pequeño Parece que se va a hacer la difícil No se nos va a dejar agarrar tan fácilmente Bueno, cabe mencionar que las serpientes o las víboras más pequeñas Pues, pues, se pueden mover más ágilmente, ¿no? Puesto que les es más fácil calentarse Y de esta forma, pues, tener este mayor movilidad Ya que las que son más grandes, pues, les toma más tiempo calentarse Esta quizás se estaba calentando Por eso es que está más ágil Y, pues, se vino a meter acá en esta roca Y, pues, debajo de esta roca También hay... Hay muchas espinas, ¿no? Bueno, está ahí Creo que no se puede observar muy bien desde acá Pero... Daré la vuelta por acá Para poder sacarla de su escondite Está justo ahí, amigo De nuevo se movió hacia este otro lado Creo que de acá sí ya la pueden observar, ¿no? Está justo ahí No, tampoco es que sea un ejemplar muy grande Y, de hecho, se mimetiza bastante bien con su entorno Está justo acá, amigos La verdad que sí es un poco difícil de ver Y más a través del celular o de la cámara Pero, pues, bueno, aquí la tenemos, amigos Trataré de jalarla No fue algo brusco este movimiento que hice Pero, como pueden ver, no le hice ningún tipo de daño Está acá Trataré de... De capturarla, amigos Perdón si desenfoco un poco Ya está más tranquila De hecho, pueden escuchar su cascabel, ¿no? Es una cascabel cola negra Una crótolus molossus Estas víboras, aunque... Aunque no son de las más pequeñas Tampoco son de las más grandes Tienen... Bueno, el ejemplar más grande que he visto Que he encontrado Medía alrededor de metro y medio Y, pues, vaya Eso ya es una exageración para esta especie Puesto que, por lo regular, no superan el metro veinte Incluso esas ya son bastante difíciles de encontrar, amigos Pero, miren Esta tendrá alrededor de unos dos años Como pueden ver, tiene cuatro cascabeles Y, pues, ya les había mencionado Que no tiene nada que ver los cascabeles Con los años que tienen Les crece un cascabel Pues, cada vez que mudan de piel Y... Y, para empezar Este cascabel no está completo Ya se le ha caído parte de su cascabel Quizás, este... Haciendo un movimiento brusco O algún animal la intentó capturar Y fue ahí que perdió parte de su cascabel, amigos De hecho, intentará bajar de esta manera La bajaré un poco Para que no se vaya a azotar Es un ejemplar, este... Juvenil, se podría decir Medirá unos setenta centímetros Y, pues, fue un poco complicado capturarla, ¿no? No se nos quería dejar la... La maldita Ahí va de nuevo Creo que... Será... Ajá ¡Gracias! Bueno, ya la voy a intentar capturar de su cabeza De la parte de atrás de su cabeza, amigos Y como ya les he dicho, perdónenme ustedes Si a veces no la enfoco bien O no la grabo bien Puesto que vengo yo solo Y suelo desenfocar la cámara Miren Me parece que esta es una hembra Puesto que la cloaca Bueno, de la parte de la cloaca a la punta de la cola Es bastante corta Así que Pues esa es una indicación de que este animalito es una hembra Por los tonos que tiene en su cabeza Este animalito cuando crezca va a ser un animalito bastante bonito Puesto que con el tiempo Sus colores cambian Ahorita tiene unos tonos parduzcos y amarillentos Pero con el tiempo van a adquirir más este color que tiene acá Esos tonos este anaranjados Y pues quizás tenga la suerte de volvérmela a encontrar en el futuro, ¿no? Veamos sus colmillos Miren Ajá De hecho sacó algo de veneno Quedó en el bastón De hecho este veneno si lo toco con la mano pues no me pasa prácticamente nada Aunque si tuviera alguna herida en la mano pues sí, ¿no? Se me metería el torrente sanguíneo y me causaría unos problemas Pero Pues nada comparado con que me mordiese este animalito, ¿no? Y pues como ya les decía, aunque es un ejemplar joven Pues ya Ya son venenosos De hecho desde que nacen ya tienen veneno Pues bueno amigos, ya se las mostré, ya lo observamos Ya les mostré sus colmillos Y pues bueno, creo que es tiempo de dejarla en libertad Y pues que siga su camino, ¿no? Creo que se las mostraré un poco más No, de hecho así se ve este mejor, ¿no? Que si la estuviera tomando con mis manos La trataré de acercar un poco más Para que puedan apreciarla mejor, amigos Ah, madre, se cayó Ya se estaba dando la vuelta No creo que me alcanzara Pero por si las moscas las solté Pues bueno amigos, solo me queda recordarles Que si este tipo de video les gusta O es de su agrado Por favor, suscríbanse Activen esa campanita Y regálenme un like Y pues bueno, gracias por apoyarme Y apoyar mi canal Recuerden que estos videos Yo los subo y los grabo Con muchísimo gusto Para compartirles algo de De la biodiversidad Que hay por esta zona Y pues nada Gracias por ver el video Y pues hasta la próxima, ¿no? Ya es tiempo de dejarla Que se venga, amigos Se ha quedado aquí Pero Se ha quedado aquí, pero